Cayó Gustavo McDougall, el jefe de la banda que organizó la entradera y lamentablemente también participó de la muerte del empresario Gabriel Iso en San Antonio de Paua. ¿Dónde estaba este hombre? ¿Dónde estaba Gustavo McDougall? Estaba en la casa de su ex mujer en Ituzangó. Se había escondido ahí. Recordemos, ahora vamos a ver un video que tenemos que vamos a mostrar por primera vez, que es cómo entraron a la casa. Hasta ahora no se había visto ese video. Ellos van a pasar con su auto, lo van a estacionar, fíjate la hora, y ahí van a pasar caminando. ¿Los ves? Son cuatro. Cuando termine el video vas a ver las fotos de quiénes son esos cuatro. Los cuatro que van caminando, ahí está la puerta de la casa. Ahí están entrando al domicilio donde termina después estos cuatro delincuentes matando a Gabriel Iso hiriendo gravemente a Silvana Pettinari. Este es McDougall. McDougall está detenido. Fue el último de los detenidos, el jefe de la banda. Vas a ver el próximo. El próximo es Gustavo Potenza, el mecánico, también detenido. Ahora, ¿quiénes tienen pedido de captura nacional e internacional? Estos dos que vienen a continuación. Este es Diego Correa, un delincuente que empezó robando celulares y se terminó cometiendo un asesino. Y además de Correa, tenés a Galarza. Galarza, otro delincuente joven con muchos antecedentes. Estos dos últimos, sin la Cruz Roja, están siendo buscados. No solamente en Argentina, sino con pedido de captura nacional e internacional. Cayó McDougall, cayó Potenza, faltan dos. Acá hubo un gran trabajo de la Fiscalía Nº 5 de Morón a cargo del doctor Claudio Oviedo.